Hola a todos quienes nos sintonizan a través de BPI TV, yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. Este día del trabajador distintos gremios salieron más que a celebrar, a manifestar precisamente por las condiciones en las que se encuentran actualmente trabajando. Vamos a escuchar al representante del Magisterio Táchirense quien se pronuncia precisamente por esta fecha. Bueno si efectivamente el Magisterio Táchirense, el Magisterio Venezolano quiere expresar pues el descontento con este gobierno en esa locución que en el día de ayer hiciera para presuntamente favorecer el salario de los trabajadores venezolanos. Cuando estábamos el día de ayer devengando el trabajador en salario mínimo de 392.646 y lo llevó a un millón de bolívares que al dividirlo, a repartirlo en los 30 días que tiene el mes, solamente ese cociente da 33.333.33 que no alcanza ni siquiera para costearse un cafecito en la mañana. Un café hoy en día en la panadería, en cualquier sitio de venta está por el orden de los 240.000 bolívares. Queremos denunciar la actitud irresponsable, mezquina, insensible de este gobierno que cree que con esos bonitos, que con esos pañitos de agua tibia va a contentar a la clase trabajadora. En cuanto al magisterio se refiere, nosotros queremos manifestar que esta situación de crisis que vive el país, con estos pírricos aumentos de parte del Ejecutivo Nacional, incrementa mayor aún la diáspora del magisterio venezolano. Inclusive la deserción escolar, porque vemos diariamente como las madres y los padres representantes se quejan ante los gremios de que los hijos no pueden ir a la escuela, porque solamente con asistir a la entrada de su centro de trabajo, de su centro educativo, se desmayan hambriados por este gobierno que no ha hecho sino cada día más generar hambre, miseria, desolación, desabastecimiento. No encontramos medicina, no hay comida y mañana, mañana estamos seguros, mañana miércoles cuando abran los supermercados un cartón de huevos que hoy está por el orden de 1.800.000. mañana estamos seguros que costará lo que el salario mínimo de 2.500.000. Aunado a ello, la carne y los otros ingredientes, porque no solamente vamos a comer carne, tenemos que untarle allí el arrocito, la pasta, el plátano, que ya está un plátano por el orden de 100.000 bolívares al kilo. De manera que hacemos un llamado a la población. Hoy el magisterio se siente realmente triste porque la presencia hoy fue muy minúscula en relación con otro primero de mayo. Pero sin embargo aquí estamos, realmente los que queremos esta patria. Allá los que están escondidos, allí mirando por la rendida de su puerta, viendo cómo quienes le estamos echando pierna a esto, seguimos añorando un gobierno y un país distinto. Por eso les hemos llamado y me contenta de mayor cuantía la presencia aún de muchos jóvenes hoy que han decidido ponerle el pecho a este país, que estamos seguros que más temprano que tarde saldremos de esta odisea, saldremos de este túnel, saldremos de esta oscuridad. Por eso, compatriotas tachirense, dirigentes nacionales, les hacemos un llamado para que en los próximos días estamos seguros que vendrán las luces que nos abran los caminos del desarrollo, del progreso y del bienestar de esta nación. Por eso, compañeros y compañeras del magisterio, hoy más que nunca estamos aquí en pie de lucha, diciéndoles que los educadores no se rinden. Vemos hoy en día cómo el gobierno regional ha venido atropellando a los educadores estadales. Queremos solidarizarnos con los educadores estadales porque no podemos permitir que la vocería regional esté diciendo que ya le pagaron el 58%, que todavía le deben el 15% a enero, que le deben el 100% al contrato colectivo recientemente firmado, homologado para ellos y que ahora se le suma, se le una el 95% a este gobierno. Los educadores estadales cuentan con el respaldo y con el apoyo del magisterio nacional y que estamos seguros, restiados contra ustedes, queridos educadores estadales. Le vamos a brindar el apoyo porque ustedes están asistiendo de manera irregular a los planteles, no porque ellos quieren, sino porque el sistema, la situación difícil que padece el magisterio venezolano, al igual que todos los trabajadores, lo hace imposible que puedan asistir medianamente a sus responsabilidades y obligaciones en los salones de clase. Así que hoy, día del trabajador, les queremos decir a todos los trabajadores que estamos con ustedes, que estamos aquí en pie de lucha y el magisterio unido jamás será vencido. Entiendo entonces que esta crisis, si se quiere, en la que también pasan los docentes, no escapa en ningún nivel de gobierno. Es decir, los docentes regionales, los docentes municipales, los docentes nacionales. Bueno, lamentablemente, en los últimos tiempos hemos encontrado algunos voceros, tanto a nivel regional como a nivel municipal, que se olvidaron, que llegaron agarrados de la mano de los educadores. Pues es que nosotros somos líderes natos en la población. Los educadores son los principales líderes de cualquier sociedad. Nosotros tenemos la particularidad de conversar todos los días con innumerables representantes, alumnos, con distintas conductas del conglomerado regional y nacional. ¿Qué mejor líder? ¿Qué más líder que un docente? Cuando tiene diferentes conductas. Cuando tenemos 38, 40 alumnos por aula, y en el día más o menos manejamos y orientamos a una relación de estudiantes de más de 200 personas, aunado a ello el padre representante, que todos los días lleva a su niño a la escuela. O sea, nosotros sentimos. Y entonces, por eso estamos diciendo en el día de hoy, que no entendemos cómo la dirección regional de educación y la alcaldía, la escuela, lo que tiene que ver con la educación municipal, se olvidan que llegaron en mayor proporción de los votos, con que ellos llegaron a asumir esa responsabilidad, que hoy, a pocos días de su desarrollo, le están dando la espalda a quienes, de alguna manera, salimos a la calle y defendimos los votos en las mesas electorales. Bien, es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado tachirón, el ministerio tachirense, ha salido a manifestar este primero de mayo en contra de los salarios que actualmente perciben, así como también del aumento decretado por el presidente Nicolás Maduro. Es parte de la información desde la capital tachirense. Yo soy Lorena Bornaceli, transmitiendo para BPI TV.